De acuerdo, serán 2.40 Ah, ¿podría cargarlo a mi cuenta? Mi nombre es Ryan Harris Aquí dice que ya no tienes créditos Espera, ¿estás segura? Mi mamá dijo que agregaría más crédito ¿Podría revisar de nuevo? ¿Por qué tardas tanto? Oye, niño, no tardes tanto Yo lo lamento, pero ya no tienes dinero ¿Tienes efectivo? No, está bien Creo que no tenía mucha hambre, gracias Hola, ¿lo puedes poner en mi cuenta? Olivia Jones Tengo mucha hambre Aquí tienes ¿Qué? Pero creí que yo ya no tenía crédito No tienes Pero está bien, yo lo pagué Y te agregué más crédito para el resto del mes ¿En serio? Gracias, muchas gracias Muchas gracias Pero, ¿por qué me ayudas? Bueno, sé lo que se siente no poder comer Verás Verás Cuando era más joven También asistí a esta escuela Mis padres no tenían mucho dinero Y apenas sobrevivíamos Recuerdo que un día Estaba en la fila para comprar mi almuerzo Pero no tenía crédito Y me fui con las manos vacías Estaba tan hambrienta Y pensé que no podría comer Pero entonces, de pronto Esa increíble cajera me compró el almuerzo Le dije que no podía pagarle Dijo que todo lo que debía hacer un día Era devolver el favor Y ayudar a alguien más Ahora, ¿ves? Nunca olvidaré a esa mujer Ella fue la razón por la cual decidí trabajar aquí Ella cambió mi vida Y ella tal vez nunca lo sepa Es una gran historia Te lo agradezco mucho No es nada Ten, toma esto Solo recuerda algún día Devolver el favor Lo haré Devuelve el favor a alguien más Hola mamá Volví de la escuela Mamá ¿Estás bien? Sí, estoy bien Escucha Lamento que no hayas podido comer hoy Ya no tengo dinero para agregarte crédito Pero te prometo que pronto lo haré Lo prometo Me siento la peor madre del mundo Mamá Está bien Oye Aún así almorcé ¿En serio? ¿Pero cómo? Bueno Fue gracias a esa gran mujer Me agregó crédito para todo el mes Y Me dijo que todo lo que debía hacer Era ayudar a alguien que lo necesitara Y Me dio esta tarjeta Es verste Jahre Es ¿Pero qué Oye Lo Lo B Lo Lo Oye, ¿todo está bien, mamá? Todo está excelente. ¡Gracias por ver el video!